Hey, Guaros, hey, oh Comienza la fiesta, todo suena a basquetbol Mi equipo calienta, wow, oh, oh, oh Mi Lara contenta, la temporada empezó Tribunas repletas, wow, oh, oh, oh Que suene la fanática, Guaros de Lara Vamos todos a ganar, con Guaros de Lara Somos una gran familia, Guaros de Lara Vamos todos a gritar, wow, oh, oh, oh Mi equipo suena, wow, oh, oh, oh A Guaros de Lara, wow, oh, oh Vamos todos a apoyar, wow, oh, oh, oh Ganando batallas, poniéndole corazón En cada jugada, dando lo mejor Si es triple lo encestan, o se roban el balón Que buena defensa, siente la emoción Comienza la temporada, Guaros de Lara Muy llenas están las gradas, con Guaros de Lara Que buena cada jugada, de Guaros de Lara Mi equipo será campeón, wow, oh, oh, oh Oh, 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 oh Mi equipo, oh, 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 oh Es un Guaros de Lara, wow, oh, oh Mi gente grita, oh, 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 oh Mi fanaticada Y te calienta cuando suele basquetbol Y la barra de mi equipo ya llegó Vamos juntos, con nuestra selección Oh, 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 oh La adrenalina no se puede comparar Cada triunfo vamos a lograr Y todos gritan con mucha emoción Oh, 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 oh Que suene la fanaticada Guaros de Lara Vamos todos a ganar Con Guaros de Lara Somos una gran familia Guaros de Lara Vamos todos a gritar Oh, 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 oh Mi equipo suena Oh, 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 oh A Guaros de Lara Oh, 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 oh Vamos todos a apoyar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi equipo Oh, 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 oh Es Guaros de Lara Oh, 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 oh Oh, 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 oh